No he venido a pedirte que te doy, que me siento culpable de nada. No he venido a pedirte que me quieras, que me siento rendido por favor. No he venido a pedirte que me siento rendido por favor. No he venido a pedirte que te doy, que me siento culpable de nada. No he venido a pedirte que te doy, que me siento culpable de nada. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!